La motivación en realidad es organizar un festival de cine en algo muy entretenido, muy cansador, pero muy motivador también. Y poder organizar ese festival, mostrarlo al público, ver que la gente va, le gusta, que te sigue, te pregunta cuándo viene el siguiente, es una motivación y te enriquece muchísimo personalmente y como profesional si te buscas el cine y trabajas en él más todavía. Este año vienen películas completamente nuevas, la más antigua es del 2008, y creemos que además de la programación que es de primer nivel, el festival se ha democratizado, se ha ampliado a todo el mundo. Ahora lo puedes ver desde gratis en el Centro Cultural de España, Ricardo Palma, pagar 6 soles en el Cinematógrafo, pagar 17 soles en una buena sala como Cineplanet, o verlo por Terra, TV. La difusión va a ser más vacía. La difusión es más vacía. Bueno, muy contento de ser parte del jurado y esperando ser impresionado, impactado, sorprendido por la película. Es lo que uno como cinefe más... ¿Cuál es el premio? Hay un premio de Mejor Película, es el trofeo de Mejor Película, que se le será enviado al director, esté donde esté. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, en 5 Salas de Lima, en los Cineplanet, Alcázar y San Miguel, en el Cinematógrafo de Barranco, en el Centro Cultural de España, en el Centro Cultural Ricardo Palma, está el Festival Al Este de Lima, película de Europa del Este realmente extraordinaria. Y también en Terra va a ver una película que se llama Outsider, una película polaca que va a estar puesta online. La pueden ver cuando quieran, las veces que quieran. Invitamos nuevamente al Este de Lima, segundo festival de cine de Europa del Este.